Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y en el video de ahora nos venimos a pasear pues algo temprano No se puede decir tan temprano, pero algo Y pues miren, andamos en un lugar demasiado frío Bueno, la menina no quiso traer Yo miren, ando el pelo y el cabello todavía mojado Y eso es lo que provoca más frío Entonces, este, porque ha amanecido así opaco Entonces en todo, desde allá que veníamos estaba opaco No había nada, el sol Entonces, y aquí es una zona más alta del país Estaba aún más Estaba aún más helado, helado, helado Pero nos hemos venido a pasear ¿A dónde? Hacia Caltepec Hotel y restaurante, hotel y restaurante Caltepec Bueno, yo no lo conocí, sinceramente Muy bono No lo conocía ni nada, pero está bonito O sea, que ahora les vamos a mostrar todo Porque nosotros ahí, más o menos, estuvimos viendo En el sur, en la montaña Que siguen a grabar desde aquí De que no se nos vayan a estar buscando Este, hemos venido a desayunar Entonces resulta de que ya pedimos y todo Este, lo que vamos a desayunar Y ya nos llevaron los chocolates Así que ahí nos van a acompañar en nuestro desayuno Este, ahorita le vamos a bajar Ah, y cada vez Este es el restaurante, cabal Pero esta es la parte de afuera Y allá Pero tal vez si quiero comer Y adentro también, este, se puede comer Nosotros no quedamos en la parte de afuera Ojalá que lo quieran Mira, aquí hay un pedo Nosotros vamos a ver todo esto También, si ya Tienen, este, venta de café Y no sé qué más cositas Ya vamos a ir a ver Miel Y dulces Artesanales Así que vamos a ir a ver Que rico ya les ve Padre, miren Este, acá ya nos trajeron Los que son los chocolates Como les comentábamos Que nosotros ya habíamos encargado Nuestro desayuno Después les vamos a estar mostrando también Lo que pedimos Y creo que no va a caer bien Porque ¿Cómo se llamaba el que pedimos? Y para este frío Este es chocolate No, gallinero caltepeca Ah, gallinero caltepeca Así se llama el desayuno Porque, gallinero Porque de gallina Porque de los huevos De los huevos De gallina Muy bonita Muy bonita las lucecitas Sí Muy bonita Le da un toque todo eso Está bonita aquí Bien gusto todo Ajá Eso es lo que le da el bonito En sociedad llamativa Y nosotros nos quedamos aquí Porque aquí está bonita Bien natural Ajá No, porque ahí adentro Hay más luisitas Ajá Y si se fijan todo es de madera O sea, todo bien natural Ajá Pero después hubiéramos entrado Solo para ir a ver Sí Ay, genial Estaba bien con la entrada No, yo también Estoy viendo una graja Y a saber si se puede comer arriba también Yo digo que sí Allá, miren No alcance a la vez Yo digo que sí Ahí vamos Bien señal Ajá Porque hay música Ojalá que no nos quede copyright Ay, bueno Miren, yo me estoy comiendo esto La gema Sí, eso se está derretiendo Mejor bajarle, Iván Porque si no, todo se te va a bajar Dale Está rico eso Se ve rico Sí Vaya chiquillos Lo tenemos aquí El de Este ayuno Miren, ya pusieron Y me gusta porque no es frito el plátano Ajá Y pues por el momento Yo no estoy comiendo tanto frito ¿Cómo decide el nombre? Vaya Enseñándolo vos El plátano ¿Cómo iba? Ahí decía este Ah, le vamos a dejar también unas tomas del menú ahí ¿No le tomaron las torturas a ustedes? ¿Cacturas? Yo lo del menú de molín Ah, va Yo tiene lina y yo Ah, pues sí Para ahí se la sacan Se llamaba el Ay, no lo quiero El plátano Dice en gloria Ah, plátano en gloria Ah, pues a ver si como se está Vaya, miren Está conformado de Tomatadita Huevito Este plátano en gloria Chorizo Y frijolito Y pan Bien rico Así que buen provecho Gracias, Juan Mmm, que rico hasta el huevo Les voy a decir que es bastante bien nueva De todos un poco Entonces Pero el pan es de yema Es dulce Ay, no me gustó Yo lo juro No me combina siempre No, yo digo que se debe ser dulcito un poquito Es de yema Como de yema A mi en casa no me gusta el pan de yema Para mí Ay, ni modo Sí Vémoslo con servilleta Sí, vamos Hasta me atoré yo Pues si entra más rápido Ay, está este Grandecita Bien grande El cabal Queda No sabe bien El 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 Para la gente Le gusta el huevo Sin nada de vegetales Porque a mí el huevo No me gusta Para mí tiene que llevar Tomate, cebolla, chile Ah, hasta agua Sí, pues No, no Creo que no es sabor rico Creo que lo han hecho con margarina No sienten Margarina 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 Uno hace estas comidas en casa Pero aquí se ponen unos toques bien diferentes Sí Un saborcito bien rico Sí, había panqueas también Ay, yo No sé No los vi No sé No sé Raro que no los viste Porque han salido más No apareció ahí Sí Abajo Vérese Este no vi todo Ni las bebidas Yo había visto Vamos a ver El plátano Está rico plátano Está rico plátano No, pero está cocido Está cocido Está cocido O sea, está listo Sacochao Yo soy el como para quitarme lo del huevo Yo soy así Estos trios no probé nada Y chocolate Así que vamos bien Y en el mundo Bien Bien Así que yo quería decidir Y salir Y tener panponcito Gente Ay, yo mi vida Qué grande Nosotros está haciendo que Andamos saliendo abajo Margarina Es claro Sí Aquí es rico Ay, ven Está súper rico No sé Misaron veníamos con algo de miedo ¿Por qué? Yo desde que yo viera ¿Vos de qué? Eso Yo de la vuelta No No, no tanto Y para arriba Solo de tener como el cuidado Nada más Porque la vuelta Sí, es peligroso Pero Que te vayas a encontrar O sea, no tienes que ir Arlando a la orilla Eso, digo yo Al lado que vienen carros Pues a la orilla De ese lado, digo yo Yo de que yo viera a la vez También porque Andamos en la calle Y que por la vista Nosotros no nos atrevíamos A salir De el santoncito Y ustedes saben Casi por eso no salimos Porque obviamente Los lugares son lejos Andar en bus puesta Y nosotros no salíamos lejos Pues en motociclo No puede decir Y hasta hoy Nos hemos atrevido Es un atrevimiento Que hicimos ahora Y yo en la moto Y yo me perdí No, no, no Ay, qué bonito Un chocón Y me hundió ¿Ya lo fue? Hasta con una chamarra Ajá Yo la había así Yo lo mucho que había ido En la moto era Hacia Cerro Verde Pero también es lejos Sí, es lejos Y hay vueltas a todos Vuelta a tiempo Pero digo que son Fuebres de esta Sí, son más cerradas Ajá No alcanzas a ver No alcanzas a ver Te veníamos esperando Y ni te veías Para nada Para nada Nos pedimos No, no No, pero porque Te ayudaba Me ayudas Intentaba meter Y ya no podía Yo le digo Ay, que va a darle Las manos Llevarla así ¿Qué dolía? Robo No le pones Incluso el guante Ajá Y me compro Vaya Vamos a seguir aquí Disfrutando De nuestro desayuno Ustedes Día y el dodo Chordamos Chordain 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 Gracias por ver el video. 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 Compartir y comentar. Así que adiós. Gracias por ver el video.